Durante los primeros 100 días de gobierno municipal del presidente antorchista de Santo Domingo, José Ramos Alamilla, se han iniciado las siguientes importantes obras. La segunda etapa del Camino Zaragoza-San Antonio del Mezquite, que beneficiará a más de 800 familias. La tercera etapa del Camino Yescas-San Vicente-Banderillas, pasando por El Ranchito. La cuarta etapa del Camino Morelos-La Victoria. La construcción del Camino El Zapote-San Juan del Salado, en las cuales se invertirán más de 40 millones de pesos. Todas estas obras se están realizando gracias a la gestión del presidente municipal ante la Federación y con el apoyo decisivo del movimiento antorchista y sus diputados federales Juan Manuel Celis Aguirre, Telesforo García Carreón, Ercilia Córdoba Morán, Edith Villa Trujillo, Marisela Serrano Hernández y Fernando González Mejía. Además, se repararon cinco bombas de agua potable, tal como lo prometió en su campaña. En Yescas, San José Caliwey, El Zacarrón, Cabecera Municipal y Socorro de Dios. Se entregaron, entre los grupos vulnerables de Santo Domingo, más de 6.000 cobijas. Se han apoyado a más de 1.500 personas en traslados a los distintos hospitales de San Luis Potosí, Matehuala, Zacatecas y Fresnillo. Además de apoyar con medicamento a 207 personas, se ha brindado todo el apoyo para gastos funerarios de las familias de escasos recursos. En cuanto a la educación, se contrataron camiones para trasladar estudiantes de lunes a viernes del Zacarrón a Villa de Cos y a jóvenes de Providencia que estudian en el Cobach de Yescas, así como para estudiantes de Zaragoza, Socorro de Dios, San Juan del Salado y Santa Matilde que estudian en el CECITE de Santo Domingo, dando un servicio completamente gratuito. De la misma forma, se apoyaron con gasolina a padres de familia de 12 comunidades para que trasladen a sus hijos a las escuelas cercanas, además de sostener el transporte escolar de Santa Clara. Asimismo, se entregaron los estímulos a la educación a todos los beneficiarios de las diferentes escuelas del municipio. El presidente municipal, con su gestión ante la Secretaría de Salubridad, logró también una camioneta para trasladar enfermos a los distintos hospitales. El presidente municipal, en coordinación con DIF, ofreció la tradicional rosca en la cabecera municipal, repartiéndose a más de 200 ciudadanos. Con el apoyo del movimiento antorchista, se etiquetaron en el Congreso de la Unión 52 millones de pesos para distintas obras que se realizarán en este 2016, de las cuales destacan la cuarta etapa de pavimentación de Yescas a Banderillas, segunda etapa de pavimentación el Zapote al Salado, tercera etapa de pavimentación de Zaragoza a San Antonio del Mezquite, la primera etapa para iniciar la pavimentación del acceso a la congregación y para pavimentar la cuarta y quinta etapa de Morelos, Juan Saravia, La Victoria. Introducción del drenaje en Santa Matilde, pavimentación de seis circuitos en calles en seis localidades, Cabecera, Santa Matilde, Providencia, Yescas, El Zacarrón, Sus María. En 100 días se han iniciado grandes obras, obras en beneficio de Santo Domingo, obras que se logran en conjunto con el movimiento antorchista nacional. Para Noticiero Canal 34, con imágenes y edición de Marietis Careño, informó Marcela González.